Me hubiera encantado decirte de frente Viéndote a los ojos Cómo me dueles Pero la distancia desgraciadamente Acaba con todo, como tantas veces La última noche no fuiste el de siempre Me entregué a un extraño Eras diferente Me diste frialdad de un vacío tan fuerte Amarte a destiempo no fue suficiente Tengo que aceptar que contigo perdí Dejémoslo así Mantente alejado Quisiera olvidar que en tus brazos estuve tan enamorada Dejémoslo así Ya todo ha pasado Más suena que nunca no puedo mentir Tengo el alma en pedazos Y sé que no puede ser todo por mí Dejémoslo así Dejémoslo así Sigue tu camino Tengo que aceptar Que contigo perdón Que contigo perdón Dejémoslo así Mantente alejado Quisiera olvidar Quisiera olvidar Quisiera olvidar que en tus brazos estuve tan enamorada Dejémoslo así Ya todo ha pasado Más suena que nunca no puedo mentir Tengo el alma en pedazos Dejémoslo así Mantente alejado Quisiera olvidar que en tus brazos estuve tan enamorada Quisiera olvidar que en tus brazos estuve tan enamorada Dejémoslo así Ya todo ha pasado Más suena que nunca no puedo mentir Tengo el alma en pedazos Yo sé que no puede ser todo por mí Dejémoslo así Dejémoslo así Más suena que nunca no puedo mentir Más suena que nunca no puedo mentir